Pistas de Blue, encontraremos otra huella y esta es la segunda en la libreta, la anotamos, son pistas de blue, pistas de blue. Todos lo vimos alguna vez, nosotros o nuestros hijos crecieron viendo este presentador del famoso programa, Las Pistas de Blue, que salía por Nickelodeon, el genial Steve, quien se encargaba de buscar pistas que tenían una forma de huella en un entorno animado junto a un perro azul, quien lo guiaba para encontrar objetos perdidos. ¿Pero quién era Steve, presentador de las pistas de blue realmente? Vamos a averiguarlo y también sabremos qué le pasó. Sin más, comencemos. Su nombre verdadero es Michael Steven Burst, nació el 9 de octubre de 1973 en un poblado llamado Boyard Town, en Estados Unidos. Sus cualidades no solo destacaban en la actuación, él también era un buen cantante y guitarrista. Durante sus estudios en la secundaria y en la universidad, él tocó para algunas bandas colegiales poco conocidas, que le fueron dando alguna experiencia. También se ganó una beca universitaria, pero no logró terminar porque la abandonó y se fue a Nueva York. Según él, porque quería ser un gran actor y pensó que desde allí podía impulsar su carrera. Allí vivió, muy modestamente, en el sótano de un departamento en el Times Square. Logró concretar algunos trabajos pequeños como presentador de anuncios televisivos poco importantes, pero en 1995 se le presentaría su gran oportunidad. Steve hace el casting para ser presentador de un nuevo programa infantil llamado Las Pistas de Bloom, que esperaba ser puesto al aire en la prestigiosa cadena Nickelodeon en el año siguiente. Debido a que pensaba que lo que requerían era un narrador, él fue a la audición con cabello largo y unos aretes. Obviamente fue rechazado frente a 100 concursantes que participaron. Después de haber sido rechazado tres semanas más tarde, lo llaman para que se presentara nuevamente, esta vez sin el cabello largo y con una apariencia más seria. Los productores le dijeron que de todos los que habían audicionado, él era el más real. Les gustó como miraba la cámara mientras hablaba y que eso le iba a encantar a los niños. Un chico sencillo pero agradable. Entonces decidieron empezar la preparación para el programa, no sin antes hacerle firmar un contrato donde se comprometía a mantener el aspecto físico impecable y bien arreglado para el programa. El 18 de mayo de 1996, las pistas de Blue fue todo un éxito, tanto en el formato del programa como en la actuación de Steve. Eran la mezcla perfecta para la audiencia infantil. Durante seis años la fama y la fortuna le sonreían. Él se presentaba en vivo en eventos sociales, firma de autógrafos y grandes musicales. Los niños y el público en general lo amaban. Su fama llegó a tal punto que apareció en la revista People, que lo puso entre los solteros más codiciados del país. Steve siempre estuvo muy involucrado en la producción del programa y no se consideraba alguien famoso. Pero desde 1998 empezaron algunos rumores en donde se afirmaba que él usaba drogas y que el canal quería mantener esto en secreto. Y estos rumores surgieron a raíz de cómo se comportaba en los periodos de descanso de las grabaciones, pues él se desesperaba y gritaba sin control. Él decía que grabar tanto tiempo en una pantalla azul detrás de él era como estar en una piscina profunda sin poder respirar. Las crisis que tenían los estudios lo llevaron a pensar en retirarse de la televisión para formar su propia banda y cumplir otra de sus metas, ser músico. En el año 2002, él le planteó al canal que quería cortarse el cabello rapado, a lo que el canal respondió negativamente, lo que provocó la salida de Steve del programa. Entonces la cadena decide sin previo aviso emitir de un momento a otro un capítulo donde Steve de las pistas de Blue se despide y va a la universidad. Luego de grabar el último capítulo de las pistas de Blue, Steve se corta el cabello y cambia su aspecto radicalmente. Los que pudieron verlo por esos días quedaron impactados con su nuevo look, muy alejado de aquel simpático presentador de las pistas de Blue. Misteriosamente desde entonces nadie lo volvió a ver y esto alentó los rumores de que Steve murió por sobredosis o se había suicidado. ¿Pero realmente qué le pasó a Steve? Lo cierto es que al retirarse de la televisión, Steve se fue a formar parte de una banda de The Flaming Lights, donde lanza su primer disco. Luego de ello creó su propia banda, en la que ha creado dos discos. En la actualidad hace giras musicales y tiene un gran número de fans. Es mentira que haya muerto, pero tal vez lo que sí murió fue aquel personaje tierno y amigable que veíamos en la televisión, junto a un perro azul. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado no olviden compartir, darle me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias.